en tu smartphone. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Happen. Ve a la sección de la aplicación que ofrece funciones premium o ventajas. Normalmente se encuentra en los ajustes de la aplicación o en una sección dedicada a las actualizaciones. Busca una opción como actualizar a premium u obtener premium. Toca esta opción para ver los planes de suscripción premium disponibles. Happen suele ofrecer diferentes planes de suscripción con duraciones variables. Elige el plan de suscripción que mejor se adapte a tus preferencias y presupuesto. Después de seleccionar un plan de suscripción, se te pedirá que proporciones la información de pago. Esto suele implicar introducir los datos de tu tarjeta de crédito o utilizar un método de pago vinculado a tu tienda de aplicaciones. Revise los detalles del plan de suscripción elegido, incluido el precio y la duración. Confirme la compra para iniciar la actualización. Cuando el pago se haya procesado correctamente, tu cuenta se actualizará. Ahora podrás disfrutar de funciones premium, como ver a quien le gusta tu perfil. Enviar likes ilimitados.